La mujer que exhibieron por sus grandes glúteos La vida de Sarah Bartman hubiera sido muy diferente si William Dunlop no se hubiera fijado en ella y hubiera decidido llevársela como esclava. La joven tenía una vida normal con su familia en su aldea, pero este doctor británico vio en ella una oportunidad de ganar dinero, mucho dinero. Su plan era exhibirla en teatros y circos como atracción de feria, una práctica muy habitual en aquella época en la que era fácil encontrar numerosos freak shows. Pero, ¿qué tenía Sarah Bartman para atraer la atención y las miradas de los europeos? Sus nalgas. Era común que muchas mujeres de etnias africanas como la bosquimana y la koi koi padecieran esteatopigia, una acumulación inusual de grasa en las nalgas. La mayoría de las mujeres koi koi disponían de unas nalgas bastante llamativas, pero en el caso de esta muchacha estas aún eran más prominentes. Sarah pasó cerca de cuatro años siendo exhibida en Londres, para después continuar su humillante periplo en París. Su cuerpo era mostrado desnudo para que el público, mayoritariamente masculino, pudiera ver sus formas con total detalle. El morbo era tal que no dudaban en pagar altos precios por aquel simple y rudimentario espectáculo. Afortunadamente no tardaron en hacerse fuertes las voces de los abolicionistas, personas que clamaban la necesidad de detener aquel episodio tan humillante. Finalmente, y debido a las constantes críticas, el espectáculo cerró y Sarah fue vendida a un empresario francés. Por supuesto aquí no terminó su humillación, ya que desde aquel momento fue obligada a trabajar en un espectáculo de variedades, donde además tenía que prostituirse. Sarah acabó muriendo sola, alcohólica y enferma. Su cuerpo fue embalsamado y exhibido en el Museo del Hombre de París. Allí permanecieron sus restos hasta que en 1974 Nelson Mandela pidió repatriar su cuerpo para que por fin encontrara descanso en su tierra, de la que nunca debió ser arrancada.